Música ¿Cómo estás? Bien ¿Te gusta la nieve? Sí A ver, levanta un poquito Haz una bolita Una bolita así Sí ¿Te gusta o no? Miren el árbol acá, mira Aquí, mira Música Se puso cabrón el pedo Puede estar arriba Puede estar arriba, eh Puede estar bien A ver la madre Oye Sí Los quiero mucho No, pero muy grande Dale Acá, güey Te quiero mucho Música Música